Bueno, nos encontramos en el mes de agosto, el mes de las madres. Y nosotros acá en su mañana queremos llevarle a usted historias de mujeres emprendedoras. Mujeres que sacan su familia adelante. Hoy nos tocó venir hasta San Josecito de Heredia a conocer la historia de Doña Josefa. ¿Quieres saber de qué se trata y qué hace esta mujer emprendedora? Acompáñenme. Bueno, iniciamos este mes de las madres con historias y en este caso la Doña Josefa, pues nos va a transportar un poquitillo ahí a las situaciones rurales que nosotros a veces no conocemos en los pueblos y en este caso en San Josecito de Heredia. Bienvenida a su mañana y muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Muchas gracias por estar aquí y gracias por la entrevista. Gracias a usted por recibirnos y pues dar ese ejemplo, porque usted es una mujer súper emprendedora y también pues tiene una historia detrás de todo eso. Usted pues casada, tiene un hijo, pero su historia viene como a cambiar su vida como desde hace unos 11 años. Cuando me empecé a padecer de dolores musculares, fui operada en una rodilla por desgaste, duré un año en una cama con un yeso para poder sanar. Después de ahí, hace dos años me detectaron fibromialgia. Fue cuando entré en una depresión y de gracias a eso empecé a hacer tamales, porque yo dije las enfermedades no hay que dejarlas, hay que pelear por eso y aquí estamos. Cuando el doctor me dijo que tenía que dejar de limpiar, de hacer las cosas de la casa, muchas cosas, entonces uno se ve que no puede hacer nada, entonces empecé a tener esa depresión, a estar más que todo acostada, pero en más o menos un mes yo me di cuenta que eso no era. Se me empezaron a dormir mucho las manos, dejé, entonces yo vi que la verdad tenía que estar activa para poder luchar con la enfermedad, aunque es una enfermedad que pasa uno con dolores todos los días, pero hay que hacerlo y ahí empecé. ¿Cómo era su vida normal? De limpiar, hacer todo lo de la casa, me encantan las matas, tenía mi jardín y todo eso, eso lo he ido quitando. Tuvo algunas complicaciones, ¿verdad?, con Enrique, con su hijo. Sí, él se quiso venir a los siete meses, después de ahí ha padecido mucho, desde chiquitito, él tiene un problema en el intestino, grueso, y le ha limitado muchas comidas, él en muchas comidas no puede comerlas, pero ahí está, ya es un hombre de 23 años, todo un periodista, gracias a Dios, se ha graduado y es mi orgullo. ¿Qué le parece, doña Josefa, si nosotros, pues, yo sé que usted hace unos tamalitos muy ricos y yo sé que, pues, es parte del ingreso que usted ayuda aquí en su casa para decirle no a la enfermedad, usted se mantiene activa, ¿qué le parece a usted si yo me voy a ayudarle y hacemos unos buenos tamales y si me sigue usted contando su historia? Sí, claro que sí, pasemos a la estana donde yo hago los tamales. Bueno, ya uniformados y todo, porque ya aquí ya me pusieron a trabajar, como se dice, doña Josefa, esta es parte de su terapia, ¿verdad?, el hecho de cocinar, por lo visto yo sé que, y vieras qué mano se tiene, doña Josefa, esos tamales son riquísimos, ya los he probado. ¿Y usted, esto le ayudó, pues, a no decir, me quedo acostada, me quedo ahí, viendo a ver qué pasa? Sí, exactamente, eso es lo que yo hago, cuando hago o me piden, como hace ocho días me pidieron 200 piñas, pero es una terapia para mí. Doña Josefa, pues no es tan difícil, ahí me quedo bien el tamalito, me imagino que amarrar no debe ser tan difícil tampoco. No, Frank, y le tengo una sorpresa, venga para que vea. Ok, vamos. Para que me ayude a amarrar todos estos. Ok, creo que son bastantes y si yo quería aprender a amarrar, aquí lo voy a lograr. Bueno, para eso es, hoy tengo un pedido grande, así que lo vamos a poner a hacer. Tamales, yo creo que de aquí a las cuatro de la tarde sale de aquí. Y manos a la obra, doña Josefa. Bueno. Bueno, trabajo terminado, doña Josefa, se ven riquísimos esos tamales y siento que hay ahí una pequeña ayudadita mía, muchísimas gracias. Para eso estamos, espero que se vuelvan a venir y que espero que les guste. También quiero decirle a todas las madres que pasen un feliz día, principalmente a mi viejita, que decirle que la amo y que la quiero mucho, que ha sido la mejor madre que Dios me ha dado. Pues nosotros acá con este cafecito, con el tamalito que por cierto le quedaron riquísimos a doña Josefa, nos vamos a despedir. Feliz mes de las madres y usted donde lo vio, Franklin Chinchilla, su mañana. Vamos a despedir. Vamos a despedir.